Hola que tal mis queridos amigos espero que se encuentren excelentemente bien, el día de hoy estamos disfrutando de una de las islas paradisíacas más imponentes y hermosas de todo Cancún, por supuesto estoy hablando de Isla Mujeres así que en esta ocasión vamos a hacer un tour directamente con la compañía de Cancún Sailing que nos ofrece una de las mejores opciones en entretenimiento si quieres descubrir esta maravillosa isla, así que si no te quieres perder toda la información acerca de este estupendo tour que seguramente tienes que tomar en tu próxima visita al Caribe Mexicano yo te recomiendo como siempre que no te despegues al siguiente vídeo, comenzamos Sin duda alguna Isla Mujeres se ha posicionado como uno de los mejores destinos turísticos para visitar cada año por los viajeros que llegan a Cancún y es que sus aguas turquesas y sus playas de ensueño enamoran a cualquiera que las visite Hoy día existe una gran cantidad de compañías que ofrecen tours para explorarla sin embargo pocas empresas conjugan el buen servicio, calidad, experiencia y flexibilidad así que entre esa multitud de opciones optamos por Cancún Sailing la cual es la favorita de los viajeros de acuerdo al certificado de excelencia que otorga los premios Traveller Choice de TripAdvisor Cancún Sailing cuenta con tres opciones para visitar la isla pero hoy nos enfocaremos en una de las favoritas la cual es el Tour Full Experience que como su nombre lo indica nos promete una experiencia completa Para empezar debo decir que fueron muy puntuales al momento del pick up y además la transportación es muy cómoda, limpia, con aire acondicionado y en excelentes condiciones por lo que el trayecto hacia la Marina Punta Norte en donde tomaremos el catamarán se te hará muy relajado Una vez que lleguemos a la Marina te pondrán tus brazaletes y esperaremos un par de minutos en la sala de espera para empezar la aventura Cancún Sailing tiene una de las mejores flotas en catamaranes cada uno de ellos son amplios, cómodos, modernos y lujosos además de contar con guías bilingües y tripulación a tu disposición Desde que pones un pie en el catamarán te darán la bienvenida con una mimosa para refrescarte y siempre con un servicio cálido, cordial y una sincera sonrisa Durante todo el tiempo que la embarcación navega tendrás la barra libre internacional incluida es decir, cerveza, ron, tequila, whisky todo lo tendrás incluido, así como sodas y aguas El primer punto, la primera actividad a realizar es el snorkel así que por 30 minutos podrás observar la vida marina más fascinante del Caribe Mexicano ya que te llevarán a uno de los hermosos arrecifes por supuesto el equipo está incluido, es decir, los Googles el respirador y el chaleco salvavidas el cual es obligatorio como medida de seguridad Al terminar de hacer el snorkel recibirás un lunch a bordo el cual consiste en un baguette de jamón de pavo pasta y galletas y bueno mis aluces en estas dos horas que tenemos de tiempo libre en Isla Mujeres yo les recomiendo que renten un carrito de golf lo que usualmente hacen muchísimos turistas inclusive la gente local ahora una recomendación es de que pregunten en varios lugares porque los carritos de golf o las compañías o las personas que venden que están justamente saliendo de los muelles les van a querer cobrar 700 pesos, 800 pesos la hora aproximadamente como 40, 45 dólares ahora si se van un poquito más para la parte de la ciudad puede ser que les cobren aproximadamente como 25 dólares, 20 dólares dependiendo y eso sí es muy importante, algunas compañías también le van a pedir una licencia de manejo para que puedan pues obviamente ocupar el servicio ahora bien si no quieren rentar carrito de golf simplemente pueden darse una vuelta caminar por sus calles coloridas donde pueden hacer shopping comprar todo tipo de artesanía mexicana que seguramente les va a gustar muchísimo también a precios muy accesibles solo es cuestión de preguntar o simplemente relajarse en uno de los muchísimos club de playa con los que cuenta esta maravillosa isla para que puedan disfrutar de una bebida refrescante tomar el sol, de broncearse en un rico camastro mientras disfrutan de su día en Isla Mujeres por cierto amigos Cancún Sailing cuenta con una tarifa preferencial y también para hacer uso exclusivo de las instalaciones del club de playa Ishi el cual está justamente en la playa norte que tiene una de las playas más privilegiadas de la isla así que otro muy buen punto para venir a hacer este tour con nuestros amigos de Cancún Sailing así que amigos aquí seguimos disfrutando de estas hermosísimas playas de Isla Mujeres acompáñenme a ver lo que resta de este maravilloso tour el tour es de 5 horas y media malos tiempos de transportación hasta tu hotel o punto seleccionado cabe mencionar que los precios incluyen el impuesto de muelle la transportación redonda y todos los servicios y actividades mencionadas en la descripción del video te dejaré el contacto para poder agendar tu reserva y disfrutar de esta increíble experiencia y bueno amigos hemos llegado al final de este video así que espero que les haya gustado mucho esta recomendación en la cual venimos a visitar Isla Mujeres con nuestros amigos de Cancún Sailing si tienen la oportunidad de hacerlo les recomiendo que lo hagan ya que se van a llevar una experiencia completamente diferente e inolvidable así que amigos esperando que les haya gustado muchísimo este nuevo material que les trajimos especialmente para ustedes yo les pido por favor que si les gustó regálenme un comentario así mismo suscríbanse al canal activando esa campanita de notificaciones y por supuesto también a todas las redes sociales que van a estar apareciendo por aquí junto con toda la información en la descripción del video así que amigos teniendo de espaldas a este hermoso catamarán de Cancún Sailing y la gente a punto de abordar para regresar a Cancún yo me despido no sin antes pedirles que se cuide mucho y nos estamos viendo muy pero muy pronto ¡Suscríbete al canal!